1, 2, 1, 2, 3 Hay alguien en tu vida que está transformándote Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó Ya lo sé, solo dime quién es ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupe yo? ¿Tú misterioso alguien? ¡Mierda! Ahora te despiertas y preparas un café Desde que me he enterado yo no puedo ni comer Cariño, no soporto estar sin ti Pero parece que tú sí Dime quién es él Dime y lo mataré ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupe yo? ¿Tu misterioso alguien? ¡Mierda! Quiero saber quién es Y no me animo a preguntarte por él porque sería peor A veces es mejor Dejarlo todo correr ¿Quién es tu nuevo amor, a quién es ocultado? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupe yo? ¿Tu misterioso alguien? ¿Me robó? ¿Tu misterioso alguien? Me robó? Me robó Me robó Me robó Me robó Me robó ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!